Herbalife realizó un desayuno junto a una conferencia nutricional con el objetivo de compartir los beneficios de esta marca. Herbalife se ha comprometido con la población nicaragüense para llevar mensajes de nutrición adecuados para acompañar no solamente un estilo de vida saludable, la promoción de suplementos nutricionales para su buena salud, sino que también mensajes nutricionales a ustedes los medios de comunicación que tanto nos ayudan a transmitir el mensaje nutricional, que tanto nos ayudan a llevar a más y más personas un mensaje adecuado, un mensaje positivo. El índice de obesidad en Nicaragua ha crecido según datos proporcionados por expertos en el tema. El sobrepeso es algo muy evidente actualmente no solamente en la población nicaragüense, sino también a nivel de la región centroamericana. Esto se da más que todo por el excesivo consumo de calorías, el poco consumo de nutrientes como vitaminas, minerales, el sedentarismo que se da tanto por la presencia actualmente de aparatos electrónicos, computadora, tabletas, teléfonos, que tienen a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos concentrados en esto, concentrados en el teléfono y entonces hace que nos movamos menos, que estemos menos en movimiento, que tengamos menos tiempo realmente para ir a hacer ejercicio. La línea de Herbalife ofrece productos con cuatro líneas de nutrición que están diseñadas para ayudar a complementar la alimentación según la necesidad de cada cuerpo. Estrellas del deporte también confían en los productos de esta marca. Hola, de verdad, mi nombre es Lujelena Sequeira, soy ultramaratonista, formo parte del equipo de atletas de Herbalife Nicaragua. Ya este es mi tercer año formando parte del equipo y bueno, yo me siento muy contenta porque la nutrición Herbalife ha venido a ser un complemento para mi nutrición. Por ejemplo, los batidos han servido para tener una óptima recuperación muscular después de cada entrenamiento. Para las personas que todavía no se han unido a Herbalife, ¿qué pueden encontrar en Herbalife? Bueno, en Herbalife pueden encontrar muy importante lo que es una empresa mundial de nutrición que promueve la salud, que promueve complementar una dieta sana, balanceada y activa. Pueden encontrar suplementos de alta calidad que le van a aportar a la persona vitaminas, minerales, carbohidratos de buen tipo, proteínas de alta calidad, suplementos para todo lo que necesite. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, Jacqueline Celedón.